Voy a hacer el lightsaber. Estoy a punto de hacerte entrega de este pin que te convierte en un maestro constructor de lightsabers. Solamente los que tienen este pin pueden construir un lightsaber. ¿Eso es que se me encaje la piel? Esa es la idea, que se te encaje la piel y te salga sangre. No me pasa nada. Nada. Este es tu pase exclusivo para convertirte en constructor. Y con esto podrás tener tu lightsaber portátil. Bueno, vamos a construir un lightsaber. Están muy cañones estos. Vimos unas réplicas de personajes y cuestan alrededor de $170 dólares. Pero construir tu propio lightsaber te cuesta alrededor de $250 dólares. Este primero que les digo de Luke Skywalker o Anakin Skywalker o The Rey. Están cañoncísimos, están hermosos, están pesadísimos. Pero cuestan $170 dólares. ¿Cuál? El rey está ahí, ¿lo qué? ¿El de Rey? Sí. Mientras que este que vamos a construir son $250 dólares. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver si están tan chidos como lo hemos visto. Vamos a entrar. 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 Ahora sí, puedes agárralos si quieres para conocernos ¿Vaya el azul? Ajá, el azul con el azul ¿A ver este? Eso Este va a estar en el lugar Ajá ¿Al revés? No, así, justo y gíralo ¿Va a estar en el lugar al revés? Ajá ¿Sí? ¿En el lugar de abajo? No, está bien Estás haciendo muy bien ¿Estás contento? ¿Qué? ¡Gracias! 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 ¿Qué te parece, eh? ¿Te gustó? Mucho. Demuéstranos un poco tus habilidades. ¡Suscríbete al canal!